¿Qué es el yihadismo? El yihad es la guerra santa, que es una noción muy particular de los islamistas radicales, de los terroristas islamistas que han ido evolucionando desde las posiciones que tuvieron en Al-Qaeda por allá y en las Torres Gemelas y en la guerra de los ayatolas de Afganistán, que obligan a las mujeres a usar la burka esa, que es la batola esa con una rejilla prácticamente de vaina ven por la máscara esa que le ponen y es todo el cuerpo cubierto, no es solo el pelo, que es costumbre en todos los países musulmanes, toda ella, vestida de negro cerrado de arriba abajo y la cara tampoco tiene que ver ese, el yihadismo hizo pie inicialmente financiado por la monarquía de Saudi Arabia, por la familia saudita, real saudita. Estos yihadistas ahora traen que el Qatar como que financia otra parte, etc. Los afganos por supuesto financian otra, hay sobra quien la financie y hay también los yihadistas propios de aliados de Irán, que es un segmento nada diseñable de los musulmanes que no son sunitas sino chiítas. Los chiítas que están sobre todo en Irán y en Irak han también desarrollado pues esta fuerza de la lucha radical. desde las guerrillas son ultimatistas, son absolutamente obcecadas en sus banderas de lucha y entonces se han ido mudando a África. Ya entonces todos los países donde hay islamismo, que es una religión que no está necesariamente comprometida con el terrorismo, pero la han hecho los yihadistas, que es el ala radical del islamismo, la han hecho radical y entonces se han convertido en organizaciones terroristas que van. Desde Mindanao, allá en Filipinas, pasando por todo el sur de la Unión Soviética, pasó también por este país que casi quedó destruido por la guerra intestina y viene aterrizar entonces acá en el Medio Oriente, todos los países del Medio Oriente. Y ahora también se pasó a África, todos los países musulmanes donde hay yihadismo radical, bueno, se van a luchas intestinas que impliquen el uso masivo del terrorismo y como en ningún otro lado en África cobran pues a través de organizaciones ya, pero Dios mío, tenebrosas como la Yoko Baran, creo que se llama una Yoko Baran, son organizaciones de exterminio de opositores políticos o de etnias que le adversen a ellos. Bien, entonces estamos en presencia de un episodio en la Nigeria petrolera que ya está en la mirilla de todos los países europeos de Estados Unidos para tratar de impulsar la industria petrolera, la amenizan un poco con una antesala de guerra religiosa provocada por este fenómeno del yihadismo radical del Boko Baran o de las organizaciones, esas cambian de nombre en cada país. Y tenemos entonces un escenario cada vez mayor, hay un amigo de este canal que hizo un programa con la amiga Johanna, se llama Rubén Gisler, ¿no? Rubén Gisler, sacó una cuenta que él se la había, se la había pedido por escrito y me la escribe, dice él, hay más de 60 guerras en el mundo en este momento, 60 guerras. Y debe hacer una cuenta minuciosa porque la cosa es que uno no se, como que se olvida de unas y aparecen otras, etc. Pero resulta que de las que uno se olvidó siguen en el escenario y vemos entonces cómo en África estalla el grueso de ella, también en el Medio Oriente. Entonces, a simple vista, abuelo de pájaro, digamos, bueno, hay prácticamente en unas 50, 60 naciones el fenómeno de la confrontación violenta de islamistas contra cualquier sea la naturaleza del Estado. Y si hay entonces minorías religiosas que ellos adversan, pero no las adversan desde ahora, las adversan desde hace 10, 15 siglos, digo los islamistas. Entonces, hay que encontrar a los pobres católicos allí de Nigeria, donde son minorías, porque el grueso de ese país debe ser animista, es decir, religiones africanas, etc. Y si hay una oficialidad religiosa, me imagino que debe ser protestante, porque Nigeria fue una colonia, una colonia inglesa. Y entonces, los católicos deben ser una minoría, bueno, esa minoría la agarran de sopa los yihadistas y le han matado por estos 50 pobres fieles, mujeres, niños y gente que rezaba. Imagínense usted el gran delito, rezar en una misa de Pentecostés y a estos se les ocurre matarlos a sangre fría. Esta guerra va a traer consecuencias, ella puede ser el inicio, porque a veces son fenómenos provocados por intereses de los países que quieren hacer de Nigeria un terreno de lucha raciales, tribales, religiosas. Recuerden ustedes, yo crecí, crecí, yo recuerdo allá 30 años atrás, una guerra de Biafra, Biafra era una secesión de Nigeria precisamente. Y la guerra de Biafra, que fue una guerra cruel, criminal como poca, donde se exterminaba prácticamente a los biafranos, era una guerra dentro de Nigeria. Seguramente sobre la montaña de cadáveres la terminaron y este es otro fenómeno nuevo. Yo no voy a contarles ni tengo capacidad de hacerlo la historia de las últimas décadas de Nigeria, pero sí es un hecho que se ha incorporado de lleno y de frente a la actualidad, pues, en el sistema del mapa político africano, donde vienen muchos conflictos a partir de lo del fin de la URSS, de su hegemonía relativa al lado de China, en el control político de África. Bueno, ahora viene entonces una especie de contraofensiva contra esa influencia china y rusa en África para, digamos, sustraerla, sustraer a esos países africanos de esa influencia. Hoy, por hoy, está planteado, por ejemplo, una vuelta en grande en Estados Unidos a Somalia, a Somalia, allá en el cuerno de África, la entrada al Mar Rojo, que implicaría que vienen, pues, por su tajada en las nuevas realidades territoriales del mundo, donde Estados Unidos no abandona su papel de querer seguir siendo gendarme mundial. Eso era lo que quería evitar Trump. Y respecto a Somalia, incluso, fue una de las primeras cosas que decidió. Se le presentaron las alternativas. Habría que hacer una guerra así, así, asado por el control de esta zona, que controla, pues, el estrecho que va a la entrada del Mar Rojo para salir allá al Mar Mediterráneo. Y dijo Trump, no, no golpe esa guerra. No fue ni para esa ni para otras 20 o 30. Bueno, de esa política de Trump, de desencajar, de desmarcarse, separarse de esos escenarios de conflicto, el Partido Advocator y el señor Biden en particular son, y la ley de Clinton, la loca Clinton, maniáticos de meter a Estados Unidos en toda esa guerra. Y ahí arrancamos, pues, ahora con Somalia también. Bueno, ni que, por eso, el problema es que si dice que es solo al final que lo puedo decir como hago yo para decirlo antes tú. Hay guerras y hay guerras. No podemos decir que hay guerras buenas y hay guerras malas. Hay guerras, repugnantes como toda la guerra, de todos los signos. Nosotros somos por definición contrario a la guerra, pero hay guerras que se entienden sus motivaciones. Bien, y por supuesto no puede ser que estén motivadas si las apoya Estados Unidos. Y si no las apoya Estados Unidos, pues son buenas y son proyankis, ¿no? La vaina no es así. Estados Unidos ha hecho, digamos, toda clase de intromisiones horrorosas en la política mundial a partir de estimular guerras genocidas también. Crímenes de guerra al por mayor los tiene Estados Unidos, los tuvo Rusia también, y los siguen teniendo todas las potencias, porque las potencias por definición son, digamos, aterrizaje en zonas que no son de ellos, pero que ellos quieren hacerla de ellos o influenciada por ellos. Resultado, no crean ustedes que este es un episodio casual. Esto es una consecuencia directa de la guerra de Ucrania. Y antes que la Ucrania es una consecuencia directa de la derrota de Estados Unidos, autoinfligida también en Afganistán, es una situación que implicaría también el desalojo de Estados Unidos, de Irak y de Siria, donde tuvo que también irse. Y es un aumento de la influencia iraní en el, digamos, en el Medio Oriente. Es en definitiva la suma de muchas fuerzas que hacen presión sobre cada país en particular y que han originado desde Ucrania un desbalance transitorio hacia Estados Unidos que pretende capitalizarlo con una presencia masiva en varios escenarios clave. No hay nada que le encante más a Estados Unidos, como antes a Inglaterra, un estrecho, un paso de, digamos, de control posible para los navíos de guerra o de marina mercante, porque esa es la política del dominio de los mares. Ahora, esa es la historia que nos ocupa hoy, nada más y nada menos que la historia mundial, la historia del siglo XX, la historia de la potencia, la historia de la guerra. Y vayanse a saber qué se le puede agregar a este simple tópico de guerra justa.